Y bueno, ahora sí vamos a empezar en el área de lengua y literatura, ¿no? Vamos a recordar todo lo que hemos aprendido durante este primer quimestre, ¿no? Este, vamos a empezar, ¿no? Este, con este, que voy a hacer, este, voy a explicar unas que otras preguntas, ¿no? Lo que corresponde a los temas, ¿no? De este, de lo que es el examen quimestral de lengua y literatura. En este momento, este, voy a explicar cómo va a ser, ¿no? El examen quimestral. Verá, en el examen quimestral vamos a trabajar, ¿no? Voy a dar, este, un banco de preguntas, en la cual, de 12 preguntas, ¿no? En la cual voy a tomar, son 5 preguntas. De las 12, tomaré 5 preguntas, ¿no? Aparte de eso, este, enviaré lo que corresponde a un, un, este, un archivo, ¿no? En la cual va a haber lo que es la práctica, ¿no? Este, va a valer 5 puntos lo que es el oral, ¿no? Que corresponde a 5 preguntas y 5 puntos lo que corresponde a lo que es el examen práctico, ¿no? En este caso, ¿no? Yo estaré, este, enviando, ¿no? El archivo para que usted lo tenga ya listo en el momento que sea el examen. El examen va a ser el día jueves, ¿no? Este, ya. Entonces, vamos a empezar, ¿no? A recordar, ¿no? Vamos a ver, a ver qué, qué, a ver qué recordamos lo que es, qué es un sustantivo, ¿qué es un sustantivo, ya? Sustantivo, ¿qué cosa? Es el nombre que se le da a todas las cosas, ¿no? A todas las cosas que sirven para identificar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí, ¿qué? Un marcador. Esto es un sustantivo, ¿no? Tengo, ¿qué cosa? Una cinta, otro sustantivo, una tijera, ¿no? Entonces, ¿qué es un sustantivo? El sustantivo es la palabra que sirve para identificar a las personas, animales o cosas, ¿no? Bueno, seguimos, ¿no? Vamos a ver ahora qué son sinónimos, ¿no? Sinónimos, ¿no? Son palabras, ¿no? Que expresan, este, ideas semejantes, o sea, que significa lo mismo. Si yo le digo, si yo le digo alegre, contento, o sea, tienen un significado igual, ¿no? Pero se escriben de diferente manera. Alegre, feliz, contento, emocionado, ¿no? Cuando vamos a hablar, este, de lo que corresponde a, este, a antónimos, ¿no? Lo que es antónimo, ahí sí viene a ser lo que, ¿qué cosa? Es lo contrario. Lo contrario, si yo digo alegre, triste, ¿no? Eso es lo contrario. Antónimo es, expresan, este, son palabras que expresan ideas contrarias, ¿no? Luego, vamos a ver lo que corresponde, ¿no? También puedo decir, lento, rápido, ¿no? Puedo decir, alto, bajo, día, noche, ¿no? Flaco, gordo, ¿no? Ya. Ahora decimos, ¿no? Estoy diciendo unas que otras preguntas, porque en estas preguntas, este, están basadas, ¿no? Estas preguntas, están basadas en lo que corresponde a los exámenes, ¿no? Podemos decir también que, ¿qué son fábulas, no? ¿Se acuerdan las fábulas, no? ¿Qué nos dejaba la fábula? Una moraleja, ¿no? Una moraleja o una enseñanza. ¿Y qué son las fábulas? La fábula es un cuento, ¿dónde qué? Donde los animales hablan, ¿no? Y realizan acciones, ¿no? Entonces, eso es lo que es una fábula. Él nos deja una moraleja o una enseñanza, ¿no? También podemos decir, ¿no? De otro tema, ¿no? Este, vamos a ver lo que es el periódico. ¿Se acuerda que era el periódico, no? Es un texto, ¿qué? Es un texto informativo, ¿no? Es un texto informativo, ¿no? Que tiene la función de qué? Tiene la función de conocer, de hacer conocer hechos, ¿qué? Hechos importantes. Hechos importantes donde suceden, ¿no? Donde suceden en lugares, ¿qué cosa? En lugares determinados, en ciertos lugares, ¿no? Este, eso es lo que es el periódico. Decíamos que el periódico, ¿no? Tenía sus partes. Pero esa parte no, como que no, no le he puesto aquí. Simplemente yo vi, lo que he puesto es el concepto de lo que es el periódico. ¿Qué es el periódico? El periódico es un texto informativo que tiene la función de dar a conocer hechos, ¿no? Importantes que suceden en un lugar determinado, ¿ya? Este, vamos a ver ahora qué es el abecedario, ¿no? El abecedario, ¿qué era, no? Este, el abecedario, ¿qué es? Es el conjunto de qué? De letras. Es el conjunto de letras que está compuesto por, ¿cuántas letras estará compuesto? Por 27 letras. Está compuesto por 27 letras. Y, a su vez, están divididos en cuánto, ¿no? Están divididos en 22 consonantes, ¿no? Están divididos en 22 consonantes y 5 vocales, ¿no? A su vez que las consonantes están divididas en consonantes simples y consonantes dobles. ¿Cuáles eran las simples? ¿No? Que tenemos B, C, D, F, G. Esas son las simples. ¿Cuáles son las consonantes dobles? ¿No? Las consonantes dobles son las que no están dentro del abecedario. Pero sí, ¿no? Sí se toman en cuenta en el momento de qué? De escribir una palabra. Ahora, por ejemplo, si yo digo carro, necesito dos R, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo dos consonantes dobles. Lluvia, ¿no? Doble L, ¿no? Este, ¿qué más? ¿Qué más vemos aquí dentro de esto? También en las vocales, ¿no? Las vocales, este, son, ¿qué? ¿Cuántas vocales son? Son cinco vocales, en las cuales están divididas en qué? En débiles y fuertes. ¿Cuáles eran las débiles? Las débiles, ¿no? Eran I y la U. ¿Y cuáles eran las vocales fuertes? La vocal A, E, O, ¿no? Entonces, de esta manera vamos desglosando, ¿no? Todo y detallando todo lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, vamos a ver también, ¿no? En lo que corresponde a lo que es el punto. ¿Se acuerda cómo utilizábamos el punto, ¿no? ¿Para qué sirve el punto? El punto, ¿qué cosa? El punto nos indica, ¿qué? Nos indica una pausa, ¿no? Una pausa en el momento de leer, ¿no? De leer, hacíamos alta, hay que hacer una pausa, ya sea en un punto o en una coma. Pero en esta ocasión nosotros solamente hemos visto lo que es el punto. La coma lo veremos en el segundo quimestre, ¿sí? Ahora, ¿qué era el punto, el punto seguido? ¿Qué era el punto seguido? El punto seguido separa, ¿qué cosa? Separa oraciones, ¿no? De un párrafo. El punto seguido separa oraciones de un párrafo. Este, el punto aparte, ¿separa qué cosa? Separa dos párrafos distintos, ¿no? Eso es lo que corresponde a lo que es el punto aparte, ¿no? Y el punto final, pues no se utiliza cuando el texto termina de manera definitiva. Ese es el último que ya está en lo que es una lectura o en un texto. Ya, seguimos a continuación. Este, vamos a ver lo que es un artículo, ¿no? ¿Qué es el artículo? El artículo es parte, es la parte variable de la oración, ¿no? Que acompaña siempre a quién, al sustantivo, por ejemplo, el artículo, ¿no? Esto es una cinta, ¿no? Si yo le voy a poner un artículo, es la que acompaña, dice, ¿no? Si yo puedo decir la cinta. Entonces, ¿cuál es el artículo? En este caso definido es el artículo la, ¿no? Yo dije la cinta, ¿no? Si yo digo el sustantivo marcador, ¿y cuál es el artículo que acompaña a este sustantivo? El marcador, ¿no? Estoy hablando de un artículo definido. Pero si yo digo un marcador, estoy hablando de un artículo indefinido. Porque recordemos, ¿no? Que los artículos definidos, ¿cuáles eran? El, la, los, las. Esos eran los artículos definidos. Y los indefinidos eran un, una, unas, unos. ¿Se recuerdan? ¿No? Entonces, de eso es lo que corresponde a lo que es el artículo, ¿no? Dentro de esto, ¿no? Se desglosan muchos, este, muchos, este, temas más, ¿no? Y ahí vamos a ver, este, recordar, ¿no? Lo que es el género, ¿no? El género, ¿cuántos géneros hay, no? Género sustantivo, ¿no? Género masculino y género femenino. Cuando estamos hablando de un género masculino, se, se refiere esa, a él, ¿no? Y cuando hablamos de género femenino, se refiere esa, a ella, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, este, si yo digo el femenino de, este, de gallo. ¿Cuál sería el femenino de gallo? De gallina, ¿no? Si yo digo el masculino, ¿no? De leona, ¿cuál sería? León, ¿no? Este, dentro de esto también vamos a ver lo que es el, lo que es el número, ¿no? En cuanto, el número del sustantivo, ¿no? Se divide en dos, que es singular y plural. Cuando hablamos de singular, ¿hablamos de qué? Hablamos de una sola persona, un solo objeto, una sola cosa, ¿no? Cuando hablamos de, este, de plural, ¿no? Estamos viendo que se denumera de dos a más. Cosa, persona, animal u objeto, ¿no? Entonces, recuérdalo muy bien, ¿no? Singular simplemente es a uno solo, ¿no? Y plural son a varios, ¿no? Entonces, ya por ahí, este, vamos recordando poco a poco, ¿no? Este, ¿qué más seríamos? Vamos a ver allá. También vamos a ver lo que corresponde a lo que es, este, las, la clasificación de las sílabas, ¿no? La clasificación de las sílabas, ¿cómo se clasifica? Se clasifican en qué? En monosílaba, bisílaba, trisílaba y polisílaba, ¿no? Monosílaba, ¿qué es? Monosílaba habla de una que tiene solamente una sola sílaba, ¿no? Monosílaba, ¿no? Bisílaba, ¿no? Corresponde a cuántas sílabas, corresponde a dos sílabas, ¿no? Trisílabas, ¿no? Corresponde a tres sílabas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo camisa, estamos hablando de tres sílabas, ¿no? Polisílaba Corresponde de cuatro a más, ¿no? De cuatro a más sílabas, ¿no? Toman el nombre de polisílaba, ¿no? Entonces, si yo digo ferrocarril, estamos hablando que tiene cuatro sílabas, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Este, vamos viendo, ¿no? Todo lo que, este, le estoy indicando de esta manera aquí. Ahora tenemos lo que es la leyenda. ¿Qué son las leyendas? ¿Qué era? A ver. ¿Qué eran las leyendas? La leyenda dice que es la narración donde suceden, ¿no? Este, sucesos, ¿no? Es una narración de sucesos, ¿no? Con partes de la realidad, ¿no? Con partes de realidad y con partes de fantasía, ¿no? Y se transmite de qué? De generación en generación. Por ejemplo, vemos lo que es la leyenda de Cantuña, vemos lo que es, este, la dama tapada, ¿cuál más era? Este, la viuda del tamarindo, etcétera, ¿no? Hay muchas leyendas, ¿no? También vamos a ver, ¿no? Este, eso es lo que corresponde a lo que es el, en la parte de lo que usted, este, hemos visto lo que usted va a explicar, ¿no? Eh, las, las, este, las, ¿cómo se diría lo que es en la parte de lo que es oral, ¿no? Y aparte, ya les voy a indicar cómo vamos a hacer lo que es la práctica. En la práctica, vamos a trabajar, ¿no? En la práctica, vamos a trabajar lo que corresponde, ¿no? Este, a un, que, este, el archivo que le voy a hacer llegar, ¿no? Corresponde, ¿no? Aquí, aquí vengo, ¿no? Vamos a ver lo que es, así mismo, ¿no? Lo que corresponde a los, este, los artículos definidos e indefinidos. Puedo, puedo, por ejemplo, yo decir, ¿sabe qué? Este, voy a dejar un espacio, ¿sabe qué? En este recuadro que está aquí, supongamos, ¿no? Yo digo, aquí hay un recuadro, le ubico aquí en este recuadro, ¿no? Este, vamos a ver, por ejemplo, le digo, dibújeme, qué sé yo. Yo, una mariposa, ¿no? Entonces, usted lo que va a hacer, me va a dibujar, ¿no? Una mariposa, entonces, ya vamos viendo que es un sustantivo, una mariposa. Le puedo indicar, ¿sabe qué? En esa mariposa, vamos a ver, usted me va a escribir en qué género está, ¿ya? Usted me va a escribir el género, ¿ya? El género, ¿no? Y usted me va a escribir qué género está, en qué número está, en qué número está, ¿no? Y, de pronto, me puede escribir lo que es el artículo, el artículo, ya sea definido o indefinido, ¿no? En este caso, ¿no? Vamos, estamos viendo aquí tres cosas a la vez, estamos viendo lo que es género, género. ¿En qué género está la mariposa? En género, femenino. Entonces, usted escribirá, femenino, ¿no? ¿En qué número? Si yo le digo que solamente, o sea, si yo le indico una sola mariposa, obvio que usted me va a escribir, ¿no? ¿En qué número está? En el número singular, porque se refiere a una sola cosa, ¿no? Singular, a un solo elemento, ¿no? El artículo, ¿no? Puede ser que yo le digo, ¿sabe qué? Escríbame un artículo, a ese sustantivo, escríbamelo un artículo definido. Si estamos hablando de definido, ah, ya, los artículos definidos son el, la, las, los. Entonces, si yo le digo, si son esos, entonces se puede poner la mariposa. Entonces, ahí está, ¿no? De esa parte va a ser lo que es el, este, lo que corresponde a lo que es este, el práctico, ¿no? El examen práctico, ¿no? O a su vez también puedo escribir lo que son clases de sílabas, por ejemplo, monosílabas, bisílabas. Entonces, yo le digo, así como la vez pasada, ¿no? ¿Sabe qué? Escríbame tres palabras bisílabas. O tres palabras monosílabas. Y entonces, usted lo que va a hacer, escribir las palabras monosílabas, ¿no? Entonces, de esa manera trabajar. También puede ser que le ponga, ¿no? Escriba palabras agudas, graves o esdrúgulas. O a su vez, le haré escribir palabras. Y sabe qué, enciérreme de color azul, este, las palabras agudas, ¿ya? O enciérreme de color rojo las palabras esdrúgulas. De esa manera. De esa manera vamos a trabajarlo. En lo que corresponde a lo que es el práctico, ¿no? También puedo poner lo que son adjetivos, ¿no? En los adjetivos, ¿no? Como usted sabe, el adjetivo también acompaña, en cambio, el adjetivo, ¿qué pasa? En el adjetivo califica al sustantivo o, a su vez, describe al sustantivo, ¿cómo es? Por ejemplo, si yo pongo aquí, este, ¿qué puedo poner aquí? Puedo poner un cuaderno. Ya, puedo poner el cuaderno. Recuerden que puedo poner ese cuaderno. Le puedo poner, qué sé yo, que es grande. Grande, que es grande, ¿no? Que es pequeño, ¿no? Que es pequeño. También que puede ser gordito, ¿no? Gordo. Entonces, ahí estoy, ahí estoy, este, le puedo decir, ¿sabe qué? Dibújeme un, algo sencillo, ¿no? Para que usted lo pueda hacer, ¿no? Y simplemente lo que hacemos, agregamos adjetivos, ¿no? De esa manera también puede ser, ¿no? Y los juegos de palabras, ¿no? En los juegos de palabras puede ser de que, se acuerda anteriormente que yo le había dicho, ¿no? Para que no se le complique tanto que estudiar. Yo le dije, ya vaya ensayándose una, una adivinanza, una retaíla, un, este, un refrán o un trabalengua. En ese momento, ¿sabe qué? De pronto estoy haciendo grupo de cuatro. Este grupo de cuatro que estoy llamando en este momento, me va a hacer, qué sé yo, O me va a hacer, me va a escribir una retaíla. Entonces, la va a escribir la retaíla. Vuelta en la otra llamada que vaya a hacer a sus otros compañeros, ya no sería la retaíla, sino que le podía poner otras clases de preguntas. ¿No? Puede ser que, que me, me escríbame o dos refranes o un refrán, ¿no? Entonces, no, solamente uno, porque yo a usted le mandé a aprender un refrán, una retaíla o un, este, una adivinanza. ¿No? Entonces, de esa manera vamos a trabajar. Y por último, vamos a trabajar lo que es en el dictado. ¿Y qué corresponde al dictado? El dictado corresponde al uso de mayúsculas. corresponde a lo que es, este, el uso de la M antes de la B y antes de la P, ¿no? ¿Qué más vimos? No, este, vimos también lo que corresponde, déjenme ver aquí en mi carpeta. Vimos también, este, a las reglas, ¿no? Del uso de la, de la R y de la doble R, ¿no? Este, de la R, este, y de la, de la R fuerte, la R débil, ¿no? Fuerte inicial, ¿no? Entonces, de esa, de eso también vimos. Luego, también vimos, ¿no? Vimos lo que corresponde a lo último de lo que estábamos viendo, ¿no? Que fue la última clase, palabras, ¿no? Con C, con S y con Z, ¿no? Entonces, de esa manera, a eso se va a basar lo que es el dictado, ¿no? Lo que corresponde a reglas ortográficas, ¿no? Para que no se le vaya a estar, sabe que eso no me mandó a estudiar y sin embargo lo puso. Eso, de eso se va a tratar lo que corresponde al dictado, ya sea oraciones o ya sea, este, palabras, ¿no? Aunque también pueda yo trabajar con oraciones en los siguientes, este, este, temas que yo le he puesto de práctica, también puede ser eso también, ¿no? De esta manera yo voy a, a lo que, este, voy a mandar en este momento, ¿no? Lo que es, este, el banco de preguntas que usted lo va a realizar, ¿no? Lo puede copiar, lo puede trabajar, ¿no? Este, este, lo puede trabajar, este, viendo vuelta el video que acabé yo de hacerlo, ¿no? Y pone pausa para que de esa manera pueda ir enseguida, como quien dice, este, respondiendo a cada una de las preguntas, ¿no? Porque ya le paso lo que es la foto en este momento y así poder trabajar, ¿no? Solamente vamos a ver lo que es este, en el área de lengua y literatura, ¿no? El día de mañana, Dios mediante, ¿no? Ahí sí vamos de pronto, vamos a ver si que avanzamos lo que corresponde a matemáticas y a otra asignatura más. Por lo que estuve viendo en el horario, ya el día de mañana, martes, no tiene más exámenes, ¿no? Porque ya el día es miércoles, sí, el día es miércoles tiene previsto ya lo que es religión, ¿no? Y, y este, para que el día martes estemos un poco, ya, este, estamos un poco más sueltos, ¿no? Entonces, por eso vamos a trabajar ahí matemáticas y otra asignatura que todavía no tengo prevista cuál va a ser. Pero ya le estaré indicando cómo mismo vamos a trabajar, ¿no? Que ya, ya usted ya sabe ahorita lo que corresponde al área de lengua y literatura, ¿sí? Entonces, es lo que le puedo decir por el día de hoy.